La Fundación Universitaria de Popayán realizó el lanzamiento de los nuevos laboratorios de comunicación social y periodismos enfocados al marketing digital y además los profesores tienen una nueva sede para educar a los nuevos periodistas hacia el futuro. Bueno, hoy tenemos una muy buena noticia para Popayán, aquí en pleno claustro de San José, de la Fundación Universitaria, me encuentro con la directora de comunicación del programa Comunicación Social y Periodismo, Paola, ¿qué está pasando? Y contémosle a todos los televidentes. Bueno, hoy nos encontramos muy felices aquí en la Fundación Universitaria de Popayán, estamos haciendo el acto inaugural de dos espacios que son muy importantes y significativos para nuestra comunidad académica. Uno de ellos es la cabina de radio y el laboratorio de audiovisual y fotografía, donde nuestros estudiantes recibirán sus clases y realizarán también sus prácticas académicas. Y el segundo espacio se encuentra aquí en el claustro de San José y es el salón de profesores, donde convergen nuestros 11 docentes del programa de comunicación social y es el espacio también donde ellos trabajarán y realizarán las asesorías a nuestros estudiantes. Bueno, yo empiezo a retroceder en el tiempo, me acuerdo cuando estaba la emisora de la Fundación Universitaria, cuando estábamos en los roles y definitivamente de esa camada ha salido mucha gente importante de la Fundación Universitaria de Popayán. Y hoy ustedes quieren hacer esto, generarle que la gente pueda tener prácticas, que es lo que más anhela a uno como periodista. Exactamente. Uno de nuestros objetivos es fortalecernos académica, administrativa y en frente a estos medios educativos, que nuestros estudiantes tengan los espacios idóneos, los equipos para poder hacer esas prácticas y con eso poner en práctica todo esto que han aprendido en el aula y que finalmente se ve reflejado cuando salen al campo laboral en la empleabilidad que tienen cada uno de nuestros egresados. Por ejemplo, mire, nosotros en el canal tenemos grandes cámaras y cosas de esas. Esas cámaras ya se están mandadas a recoger porque ahora hoy todo se hace por medio de un celular, todo es más digital y ustedes están invirtiendo en eso, en lo digital, que ellos entiendan muy bien y que comprendan todo lo que se viene porque en el periodismo también llegará la inteligencia artificial y tenemos que apropiarnos de todas esas cosas nuevas, de esas nuevas tecnologías. Exactamente, contamos con los dos recursos, nuestros equipos análogos pero también los digitales. Estamos a la vanguardia con las tendencias del mercado y las necesidades del sector productivo que justamente nos hablan de toda esa convergencia que hemos tenido hacia lo digital y que se hace necesario para nosotros como instituciones educativas podernos actualizar y que nuestros estudiantes puedan hacer las prácticas. Como te menciono, lo tienen en las dos modalidades, análoga y digital y tenemos dentro de nuestro plan de estudios varias asignaturas que se denominan electivas profesionales y que tenemos diferentes enfoques frente a la comunicación digital, al periodismo digital, al marketing digital porque cada uno es distinto y tiene diferentes contextos de uso y apropiación del conocimiento. O sea que si hoy en día uno quiere trabajar en marketing digital y que los jóvenes sueñan con todo lo digital y trabajar desde casa, primero hay que ser un buen comunicador social y dejarse guiar por los docentes de la Fundación Universitaria de Popayán. Exactamente, eso es una tendencia en este momento que los jóvenes ven salidas un poco más fáciles pero sí o sí es una necesidad para cada uno de nuestros seres humanos poder profesionalizarnos y poder tener un título que certifica la calidad en el trabajo que tú vas a desempeñar. Entonces por eso se hace tan importante que nos podamos profesionalizar, que podamos estudiar una carrera pues en este caso comunicación social o independientemente del campo de formación que sea de tu interés pero que justamente conceptualmente y teóricamente tenga esa base para poder aplicar el conocimiento aprendido. Y para finalizar, hoy la Fundación Universitaria de Popayán dio las herramientas para que las aprendan a manejar aquí. Exactamente, como lo mencioné desde un inicio, pues estamos en la inauguración de estos espacios cabina de radio, estudio de fotografía, estudio de audiovisual, que son muy necesarios como medios educativos para la puesta en marcha de ese nuevo conocimiento, para que hagan sus prácticas, sus trabajos de grado pero también abrimos los espacios a otros programas académicos que necesitan de estos espacios. Tan sencillo como el programa de ecología, ellos están con un proyecto de investigación y uno de sus resultados es la generación de podcast, que ahora también está tan en tendencia. Entonces harán uso de este espacio para el servicio de la comunidad de la Fundación Universitaria de Popayán. ¡Gracias!